A los pies de Santa María del Naranco se extiende la capital de Asturias. La vetusta de Pérez de Ayala, la fabril y generosa Oviedo, apacible e hidalga ciudad que sabe hermanar pasado y presente con alegría y vivacidad esperanzadoras. Ciudad donde el deporte siempre ha tenido un lugar preferente, como lo muestran estas estatuas situadas en el centro neurálgico de la urbe, no pudo faltar a la llamada de uno de los deportes más populares y apasionantes, el fútbol. Los conjuntos pioneros pertenecen al álbum de recuerdos entrañables de la capital asturiana, que siempre se ha sentido orgullosa de un equipo que ha sabido pasear el nombre de su ciudad con bizarría y dignidad. Cuando vio donde se fue a tener fútbol, de un poco de alguna categoría que precisamente era la categoría regional. El primer campo de fútbol que hubo fue aquí en este terreno, que se llamaba Llamaquique. Aquí se hacían los partidos y se jugaba exclusivamente la cosa regional, luego se eliminaban por regiones. Galicia con Asturias, etc. Estían eliminando hasta que llegaba el finalista. Luego después, hubo que dejar el terreno este porque nos reclamaban los propietarios y nos fuimos a... A esto... ¿Cómo se llama este campo? Sopanendi. Allí hicimos un campo muy apuradamente, por falta de dinero, con bastante incomodidad para los socios. Y a continuación de todo esto, visto que en Oviedo la afición crecía, se fundó el Deportivo y dos clubs para Asturias, para Oviedo concretamente. Era difícil, vivían en precario constantemente, se acordó unir los clubs, lo que se hizo con mucho éxito. Y entonces el fútbol se situó en el campo de... en el campo de Teatinos. Llamaquique, Fozaneldi, Teatinos, Solares que han visto el nacimiento de un club cada día más potente. Alentado al principio por unos pocos, cuando el domicilio social estaba en la calle Gil de Haas. Después por más, cuando la etapa de la calle Melquía de Sálvarez, para ser ya un grupo numeroso y con vigor en su tercera etapa. Las calles de Oviedo saben de los diversos domicilios de su club. Y en el recuerdo de todos, están aquellos primeros encuentros abarrotados de un público apasionado, que en su imagen se nos aparece caprichosamente distante y exótico. Yo jugué en el año 1913 en el equipo Real Estadio. Me llamaba Pepín Roces y tenía un mote y me llamaron el rey de los alcaldes. El rey de los alcaldes, porque había una parada de... yo jugaba de portero. Y cuando había una parada fácil, a pesar de venir el balón con mucha fuerza, yo despejaba con los dos codos hasta el centro del campo. Y de ahí me llamaron el rey de los alcaldes, porque yo lo copié de un jugador obetense. Estuvo en el extranjero muchos años, en los entrenamientos, y él hacía cuando venía a pasar el verano. Yo cogí esa jugada y claro, yo despejaba más fuerte con los dos codos que despejando de puño. Las primeras alineaciones del Oviedo cuentan ya con nombres que se han hecho un hueco fundamental en la historia del fútbol español. Obdulio, Tiesu, Avilesu, Menéndez, Mieres, Pepín, Óscar, Justo Canela, Trucha... Pero dejemos que sean algunos de ellos mismos que nos recuerden su época. Justo Canela me llaman. En el Oviedo, cuatro o cinco años. En el Estadio, dos o tres años. En el Ginástico de Valencia, cuatro o cinco años. De Ginástico a Oviedo, una temporada, de Oviedo al Palencio entre los jugadores. Hasta el 36, se acabó. Óscar Álvarez ha sido sin duda uno de los puntales básicos del Oviedo hasta 1936. Su estilo y forma de juego no ha sido ensombrecida en el fútbol español, quizá más que por Ricardo Zamora. Aquí lo vemos en algunas de sus mejores intervenciones. Pero sigamos con la historia. En realidad, yo empecé a jugar en el Estadio en el año 18. Jugué en el Estadio, claro, que el Oviedo es la unión del Estadio en el Deportivo Betense. Que el principal factor de la unión de los dos he sido yo, precisamente. Cuando me lo propusieron a mí, que era yo capitán del estadio, me lo propusieron la directiva y yo no acepté porque como le faltaba un ojo, me parecía que no era propósito ponerle de portero. Se lo dije a él yo, y ha jugado, teníamos un partido contra el Racing de Santander y no teníamos portero. Y la directiva me dijo, bueno, pues hay que poner a ese chico que es del Nacional, a Óscar. Y dijo, y tuvo una gran tarde y desde esa fecha ha quedado con nosotros en el Estadio jugando. A los 16 años empecé a jugar de portero en el Estadio, debutando contra el Racing de Santander, por lo que dicen de entonces, un gran partido. A los 17 años me rompieron, no a los 17 años, me rompieron en Santander la radio y cúbito. A los 17 tuve otra lesión en Gijón, jugando contra el Sporting de clavícula. Y desde entonces empecé a jugar de portero contra mi voluntad. Y en el Estadio, cuando jugaba de portero, pues yo me entrenaba delante o dentro. Y había directivos que viéndome jugar delante o dentro, tiraba a la puerta de la puerta, que tenía buenas predisposiciones, pues querían que jugara delante o dentro, como yo. Pero hubo otros que no. Y entonces, contra mi voluntad jugué, seguí jugando de portero. Y la sorpresa fue cuando, más adelante, con el tiempo, pues llegué a hacer su prendida de Zamora, en varias ocasiones. Un puesto en el cual yo nunca tuve, en fin, interés en jugar. Y una vez ya fusionaron los dos clubes, el fútbol aquí mejoró bastante. Se consiguieron tener muy buenos equipos. Recuerdo que tuvimos la delantera eléctrica, aquella delantera con Lángara, Herrerita, Emilín, Cazuco, Gallar. En el año 32, el Oviedo tiene en su delantera dos fabulosos jugadores, Herrerita y Lángara. Este último, que llegó a ser sin duda inigualable en su tiempo, fue 12 veces internacional con brillantes actuaciones, entre las que sobresale la de los campeonatos mundiales de Italia, donde marcó 5 goles. La afición asturiana no ha olvidado a su entrañable jugador, que hoy vive en América, y a quien hace bien poco dedicó un cálido homenaje. Además de él, Herrerita, Antón, Emilín, almas de la famosa delantera eléctrica que dio fama al club abetense. Empecé a jugar en San Fernando, en el Malagio. De ahí pasé al Cimadrilla, en el Cimadrilla pasé al Sporti, y del Sporti en el Oviedo. Yo vine aquí jugando delantero centro e interior. Luego, Mr. O'Connor me pasó a extrema izquierda. De ahí continué. Pues yo empecé a jugar de centro delanteros, y después de jugar en este puesto durante 3 o 4 años, pasé a figurar de extremo derecha. Hubo un entrenador en el Oviedo, un irlandés, llamado Patricio O'Connor, que decía que tenía unas grandes condiciones para jugar de extremo, y por fin salió con la suya. Y acabé jugando de extremo derecha en el Oviedo. Me llamaban Falín, que es el diminutivo mío de Rafael. Y jugué en muchos puestos, jugué de medio, casi más que en ninguno. Medio e interior era el puesto que me iba a mí. Yo jugaba con boina porque, como decían, yo era, como decían, un viejo prematuro. Como estaba falto de pelo, decían que era la forma de simular más mi juventud. Y, por cierto, fue una característica que cogió bastante fama en España. Ahora jugué con grandes jugadores. Con Emilio, Herrera, Antón, Goyo, Echevarría, Lángara. Yo tuve tres anécdotas, se pueden decir, en el fútbol. En la que metí tres goles, uno aquí con el Madrid, otro aquí con el Granada, y otro jugando en Córdoba, en la que los tres goles rompieron la red. Y hubo bastante discusión y bastante lucha para poder dar los goles valios. Que por fin, al final de lo mismo, los han dado. Jugadores espléndidos, magníficos, hacen de lo viedo un club poderoso en el fútbol nacional. Emilín juega más de mil partidos. Herrerita marca más de un centenar de goles. Junto a ellos, nombres gloriosos como Calichi, Soladrero, Sirio, Casuco, Gollín, Tallard y tantos otros. Y una directiva preocupada, eficaz, que lucha por la cohesión del conjunto. Porque el campo que merece un club de tal categoría se lleve a efecto. El campo de Buenavista alberga al Real Oviedo y sus problemas de suelo siguen aún preocupando. El club viaja de domicilios. Nuevos jugadores engrosan las filas del club pujante. Uno de esos jugadores, Artabe, es ahora un tranquilo dueño de un establecimiento de bebidas. Empecé a jugar, como creo que todos, en el equipo de mi pueblo, en el Beasay. De ahí pasé a Logroñés. De Logroñés fui a la mil y a Melilla. Y de Melilla ya vine a Oviedo, donde he estado, pues, siete temporadas largas. Y otro jugador de la misma época, Toni, nos habla desde su imprenta, donde siente añoranza de su pasado aún inmediato. He jugado con Logroñés desde el año 50 hasta el 1967. Me he puesto siempre de defensa y derecho. Y, en fin, creo que fui un jugador de unas características en las cuales mi principal condición fue la regularidad. O sea, yo fui un hombre que quizás tuve un poco de cada cosa, de lo que yo creo que debe tener un defensa. Pero dejemos a uno de sus presidentes que nos siga hablando de la historia del club. Pues, como presidente, me hice cargo del club en marzo del año 1961. En que el club estaba, pues, en un momento malo. Y pudimos llegar, pues, a la promoción. Le jugamos en Oviedo contra el Celta de Vigo, ganamos 1-0. Y luego en Vigo, en la promoción, en los 20 minutos del segundo tiempo, teníamos 3-0. Y a partir de los 20 minutos, hasta el final, pues, se nos puso el partido, dio vueltas totalmente. Y terminamos 3-2 con grandes dificultades. Con fin, nos clasificamos. Y ya, al año siguiente, el equipo, a las órdenes de Ochoa, que fue a Nueva York en la competición internacional, o en Chicago también, se clasificó el tercero. Y luego, durante esa temporada, en que fue la época de la línea medios famosa, de Iguarán, Paquito, Alarcia, La Puerta, y luego la delantera con Sancher Laje, José María, Anzola, Luis, hoy de la Leti Madrid. En fin, con esto llegamos a clasificarnos a un punto de la Leti Madrid, en tercer lugar en la división de honor. ¡Gracias!